La ONG Argentina, Khalid, alerta que situación de derechos humanos en Nicaragua podría ser hasta peor en el 2023. Además, la familia de Angie Díaz, la joven nicaragüense decapitada por su pareja en Estados Unidos, solicita ayuda económica para repatriar el cuerpo de la mujer. En otras noticias, las marcas Casio y Twingo responden a Shakira y el éxito mundial contra Gerard Piqué rompe récord de reproducciones en YouTube. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Soy Slish Villachica y me acompañan Marlene Balmaceda y Wilmer Benavides. En este episodio haremos un recorrido por las principales noticias que afectan al país. Hola, Slish, un gusto saludarles. Nuestro colega Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias de este viernes 13 de enero de 2023. El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Khalid, se prepara para presentar el informe que recopila las violaciones de los derechos humanos registradas en Nicaragua en 2022. El organismo expresa su profunda preocupación porque consideran que el panorama en 2023 podría ser peor. Este próximo 31 de enero, Khalid presentará la documentación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el año pasado. Para la entidad, la liberación de los presos políticos ha sido una de las principales denuncias, especialmente en 2022, cuando el régimen arreció la cacería incluso contra los familiares de opositores. La organización afirma que para este año las demandas se van a centrar en la libertad para los presos políticos, el cese de los ataques contra la iglesia, la restauración de derechos humanos y libertades, así como el retorno de los exiliados, verdad y justicia para los asesinados por el gobierno de Nicaragua y reparación a sus familias. Escuchemos las declaraciones de Dani Ramírez Ayerdis, quien es secretario ejecutivo de Khalid. El informe que está elaborando actualmente Khalid respecto de la situación de derechos humanos en Nicaragua del año 2022, estamos encontrando con situaciones que nos permiten dar un vistazo a lo que va a ser 2023. Y nos es alentador los hallazgos y las previsiones que nosotros podemos encontrar a partir del estudio de la situación de los derechos humanos de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, que es la estrategia que utiliza Khalid para dar seguimiento a la situación de Nicaragua. En primer lugar porque el gobierno de Nicaragua no da señales de que su política de censura y castigo contra las opositoras vaya a detenerse. Eso en cuanto a las personas privadas de libertad por motivos políticos. En segundo lugar porque la concentración de poder en el ejecutivo no da tampoco señales de descontracturarse porque simplemente el presidente Ortega ha ratificado que ejerce el poder de manera conjunta con la señora Murillo y eso implica de que hay tanto poder para ejercer que debería estar distribuido en los otros tres poderes del Estado que la institucionalidad gira en torno a dos personas. Eso da cuenta de que nada en el país puede suceder sin que estas dos personas lo decidan. Por otro lado, la destrucción de la institucionalidad nos da pie para pensar que hay efectos en otros ámbitos de la situación de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso específico de las mujeres, las niñeces y las adolescencias, la agenda conservadora que sigue sosteniendo el Estado de Nicaragua simplemente lo que está haciendo es reforzar la política de descuido a la prevención y el aumento de los femicidios como hemos sido testigos este año, pero también de la hazaña con la que se cometen los femicidios, la cantidad de huérfanos, no hay un programa estatal que se encargue de este tipo de situaciones. Todavía las graves violaciones de derechos humanos de 2018 persisten y no hay programas para resarcir a ninguna de las víctimas, no creemos que la migración forzada por motivos políticos o económicos se detenga y tampoco creemos que el gobierno tenga la voluntad de negociar con nadie ningún tipo de apertura democrática. La familia de la joven nicaragüense Angie Daniela Díaz pide ayuda para reunir el dinero para los gastos de repatriación del cuerpo de la mujer que fue asesinada por su pareja el 11 de enero en Texas, Estados Unidos. La víctima era originaria del municipio El Viejo, departamento de Chinandega. Lo que saben hasta ahora es que el presunto responsable es su esposo. Ella migró hace 13 años después de bachillerarse. Se fue con sus primos y sé que trabajaba en un supermercado. Se mantenía muy pendiente de su madre, a quien llamaba todos los días antes de irse al trabajo, señaló Mercedes Villalobos, tía paterna de la víctima, aún consternada por la noticia. Escuchemos las declaraciones de María Libertad Díaz, madre de Angie. Yo les suplico a la ciudadanía en general que por favor colaboren porque yo quiero ver a mi hija por última vez y darle grite a la sepultura porque somos de escasos recursos. Y también que soy sobreviviente de cáncer y he estado batallando con esta enfermedad. Le ruego por favor a las personas de buen corazón poderla ver por última vez a mi hija, a mi princesa. La joven se había casado hace tres meses con un hombre a quien solo conocen como Yaret Dikus, también de 21 años. Sus familiares sostienen que ella nunca contó que la maltrataba o que sufría viviendo en ese matrimonio. Cinco mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos, la mayoría de ellas por sus parejas. La feminista María Teresa Blandón considera que los crímenes que se han cometido con saña y crueldad son patrones que se han repetido en los femicidios ocurridos en el territorio nacional el año pasado. Escuchemos sus declaraciones. Lamentablemente en los primeros días del año 2023, cinco mujeres han sido asesinadas en Costa Rica, en Estados Unidos y en Guatemala. Muertes horribles con unos niveles de saña y de crueldad. Que también hemos visto en los femicidios que han ocurrido en Nicaragua, 67 en el año pasado. En el caso de las mujeres migrantes, sabemos que hay una situación particular porque muchas de estas mujeres migran a veces huyendo de la violencia y siempre por razones económicas, por razones de sobrevivencia, en otras ocasiones ahora también por razones de persecución política. Y en muchos casos estas mujeres no tienen redes de apoyo en el país de acogida, no conocen cómo operan los mecanismos para interponer denuncias o para solicitar medidas de protección. Están solas, no tienen familias en muchos casos, de tal manera que no cuentan con factores de apoyo y eso hace que se incremente su vulnerabilidad. Lamentablemente los países de acogida en general no cuentan con servicios de información para migrantes. Tampoco facilitan mucho, por ejemplo, donde no hablan el idioma, como es el caso de los Estados Unidos, pues no facilitan cursos o no son muy accesibles para que estas mujeres puedan aprender a comunicarse. Y luego también hay una situación, digamos, sociocultural, digamos, donde hay estos rasgos de xenofobia, de racismo, pues estas mujeres se encuentran muy solas y probablemente en el lugar donde viven no logran hacer comunidad y crear redes de apoyo que puedan servir en momentos de emergencia. Los agresores saben eso y por supuesto se aprovechan de eso. Cuando también además hay dependencia económica, pues trafican con esa dependencia y refuerzan el control sobre estas mujeres. Esto tiene que ser una preocupación para los países de acogida porque la integridad, la libertad y la vida de las mujeres es un derecho universal y debe ser tratado como tal. La polémica no ha parado tras el éxito mundial del nuevo tema de la cantante colombiana Shakira. Pizarrap Music Station 53 sigue dando de qué hablar. Las marcas Twingo y Casio han respondido al artista tras ser mencionadas en la melodía, que acumula ya millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Las marcas no perdieron la oportunidad para salir a participar de la polémica y hasta darse un poco de publicidad. Pa' tipos y tipas como tú, sube el volumen. Se lee en el perfil de Twitter de Rinal España, dueña de la marca Twingo. Muchos fueron los que aplaudieron el hecho de que la empresa utilizara la supuesta ofensa como una estrategia de marketing a su favor. Por su parte, la marca Casio, dedicada a vender no solo relojes, sino también teclados o computadoras, no dejó de reaccionar a la polémica. Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Escribieron en su cuenta de Twitter. Los relojes y teclados y las calculadoras Casio son de y para toda la vida. El tema, con poco más de 24 horas, ha logrado casi 64 millones de reproducciones en YouTube. Superó a Despacito de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Luego de la golpiza que denunciaron, recibió el preso político Eder Muñoz el 4 de enero por carceleros del sistema penitenciario de Granada, conocido como La Granja, fuentes revelaron que el opositor quedó con secuelas y actualmente está afectado de salud sin recibir atención médica. Gracias a Dios se está recuperando de la golpiza que le dieron, pero actualmente está muy enfermo y no ha recibido ninguna atención médica, denunció un informante que prefirió omitir su nombre. Otra fuente detalló que en la última visita al reo de conciencia, este se encontraba con fiebre, con gripe y dolor en todo el cuerpo. Sin embargo, las secuelas que presenta el secuestrado político, originario de la comarca La Garza, carretera más allá Granada, han sido notorias ya que se le ve con afectaciones en su oído izquierdo, revelaron fuentes bajo condición de anonimato. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas evaluó los procesos judiciales ejecutados contra los presos políticos Cristiana Chamorro, Marcos Flete, Walter Gómez y Pedro Vázquez. El organismo afirmó que se trata de una detención arbitraria de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un hecho que viola varios artículos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El grupo destaca que Ortega ha incumplido los artículos 6, 8, 9, 10, 11, 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2, 7, 9, 10, 14, 19 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que inscriben las categorías de detención arbitraria. Este 21 de enero en Diriomo no habrá procesión, ni la tradicional Diana, ni el colorido uso de juegos pirotécnicos en honor a la Virgen de Candelaria, quien es patrona de este municipio. En Granada, los agentes policiales le han informado de manera verbal a las autoridades del santuario diocesano, que la salida en procesión de la venerada imagen está prohibida, por lo que ellos catalogan un asunto de seguridad. Se conoció también que la policía exigió a las autoridades eclesiáticas limitarse con el uso de la pólvora, las que ahora solo pueden usarse durante las eucaristías, mismas que serán oficiadas en horas de la mañana, mientras en las tardes se organizan grupos de oración para acompañar en el rezo del Santo Rosario. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos cuestionó el silencio de la alta jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua ante la ola represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de sacerdotes, seminaristas y periodistas católicos. La justicia nicaragüense ha encarcelado a 15 religiosos, a los que acusa por delitos comunes o por supuesto menoscabo, a la integridad nacional amparado en una de las leyes represivas que Daniel Ortega creó en 2020 para presionar y reprimir a opositores. ¿Por qué la alta jerarquía de la Iglesia Católica permanece en silencio ante tanta represión ejercida contra sacerdotes y fieles? reprochó el organismo a través de su cuenta de Twitter. En cuanto al encarcelamiento contra Monseñor Rolando Álvarez, acusado de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, el CENIT una vez más demandó su libertad inmediata. ¿Dónde está Monseñor Álvarez? ¿En qué supuesto domicilio se encuentra? Se preguntó el CENIT. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.